4 beneficios a tu cuerpo por beber jugo de limón con bicarbonato. El jugo de limón mezclado con bicarbonato de sodio es un remedio sencillo que aporta grandes beneficios al organismo. Ofrece vitaminas y minerales que ayudan a prevenir o aliviar diversas enfermedades. Número 1. Esta mezcla tiene la propiedad de alcalinizar el organismo. Esto ayuda por ejemplo a combatir la acidosis que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido. Es por esto que lo hace un remedio excelente para cuidar de los riñones, facilitar su trabajo y ayudar además a desintoxicar el organismo y a quemar grasa. Además, estudios recientes han demostrado que mantener tu cuerpo lo más alcalino posible, es decir, no ácido, ayuda a prevenir el cáncer. Número 2. El jugo de limón ayuda también a facilitar la digestión. Y si se le agrega un poquito de bicarbonato de sodio, resulta una mezcla perfecta para que el sistema digestivo funcione mucho mejor. Se trata de un buen antiácido que ayuda a combatir las flatulencias. Otra virtud a tener en cuenta es que puede ayudar a combatir el reflujo gastroesofágico debido al ácido clorhídrico que sube por el esófago desde el estómago. Gracias precisamente al bicarbonato de sodio se puede conseguir un alivio rápido y efectivo. Dale manito arriba a este video, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 3. Además esta mezcla permite depurar el hígado y aporta una buena dosis de vitamina C, potasio y maravillosos antioxidantes que ayudan al bienestar del organismo. Número 4. Tomar el jugo de limón con bicarbonato de sodio permite que el organismo regule mejor el nivel de colesterol malo, mejorando la salud cardiovascular. Modo de preparación. Vas a tomar un vaso de agua a temperatura ambiente, media cucharada de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón. Revuelve bien hasta conseguir un líquido homogéneo y listo. La mezcla de estos dos ingredientes se recomienda ingerirla por la mañana y en ayunas, para aprovechar mejor sus beneficios. Esto debido a que después de varias horas sin comer, tu organismo está más receptivo para absorber cualquier nutriente que le des. Contraindicaciones. Las personas que sufren de gastritis o son sensibles a esos dos productos deberán evitarlos. Debido al sodio, las personas que sufren de hipertensión o problemas cardíacos también deben abstenerse. El bicarbonato sódico no se debe consumir en exceso, ya que podría provocar alcalosis, un desequilibrio grave del organismo. Nunca debe tomarse con el estómago lleno. Y recuerda que todo en exceso es malo. Suscríbete aquí y te recomiendo ver este video donde tengo más recetas como esta para que aprendas más. Gracias.